Intro Soy el de Cifero27 y estas en la seccion de mi canal en la cual analizo mangas y animes Ojo muy importante, estos videos se dividen en 3 secciones Las cuales una seria review generalizada del capitulo, detalles importantes y analysis review También en estos videos no encontraras ninguna imagen o cosas relacionadas directamente de manera visual con el manga o el anime Gracias y espero que te guste el video Muy buenas gente que tal estáis, bienvenidos a otro capitulo mas analizando Boku no Hero Academia episodio 159 Ojo eh, que el capitulo ha dado mucho de si, bueno, el fin, así como se llama Y yo creo que este capitulo finalizará lo que es este arco de la guerra contra los preceptos Bien, tenemos a Kurono, el cual pues vemos que se está preguntando porque Kai o Chisaki De como se le ha llamado normalmente Pues eh, por qué tardan tanto en venir, por qué pasa cosas Y que prácticamente es como no, él no quiere que sea derrotado Y si por un caso al fuera derrotado, él piensa que necesita al menos escapar con el producto final Y el suero, pero que no es el momento de cuidar de este imbécil Señalando a Ilyser Head Se saca un cuchillo O una especie de katana así pequeñita Y dice que por los preceptos y por Kai va a matarlo Pero en ese momento algo afilado atraviesa su brazo dejando caer su espalda Y vemos que ha sido el buen amakiji Que ha cogido y le ha clavado pues un pez de espada en el brazo Y por eso se le ha quedado así denso Y bueno, y vemos que le han dicho que se rindan Porque están al tanto de las condiciones para poder usar su queen Y que son la policía Vemos que Kurono no puede hacer nada Y es arrestado Entonces, bueno, vemos que aparece Bueno, además de San Iter, Lemillion Que están todos ahí bien Aparece la niña rana Y que ven que Deku lo está pasando mal Y que necesita ayuda Bueno, se ve cuando Chisaki en su forma Merge Cae ante las golpizas que le dio el Deku Infinite Y vemos que a pesar de la destrucción que ha habido contra el mobiliario urbano Y Chisaki está como con cara de que le ha dado demasiado la sesión de Rayosuba Y vemos que Deku no para de rezumar energía por todo su cuerpo Perdón Y vemos que le pregunta a Eri si está herida Y que perdón por descuidarla Al mismo momento Deku empieza a sentir un dolor increíblemente intenso Y esto se debe a que el Koshi de Eri se está haciendo más y más fuerte A lo cual vemos que Chisaki se da otra vez por levantar Se intenta volver a levantarse Y al final pues vemos que se separa Es decir, del grandote Y Chisaki pues regenerado cae Pero aún así llega a Ochaku Naraka Y lo consigue inmovilizar Vemos que Deku está gritando ahí al pleno pulmón Hay un montón de energía andando por todos lados Hasta vemos que Naito está diciendo que han pedido una evacuación Que Chisaki ha sido derrotado Pero que algo no está bien Y bueno, vemos que a pesar del dolor intenso que hay para la cría y para él Vemos que Riser Head Mira y borra el queer de Eri Y el de Deku a la vez Haciendo que los dos caigan debilitados Y con esto ya parece ser que se ha acabado Bueno, vemos que con esto parece ser que se ha acabado ya la batalla Todo prácticamente ha salido bien Exceptuando por la cantidad de heridos Y por todas las víctimas que han habido Que llamen a tantas ambulancias como puedan Y que controlen la liga de villanos Porque pueden seguir estando por aquí Y bueno, se muestran escenas de ya requisando prácticamente las zonas donde están los preceptos En los cuales pues ya han detenido a los que estaban heridos Se encuentran también al gran padre Cogen, se los llevan a todos A Naito que tiene una de esas púas atravesadas Pues se lo llevan al hospital para darle atención urgente Y vemos que Naito sabe que vio un futuro diferente Y que pudo tomar su deseo y hacerlo realidad Que Midoriya cambió el futuro Coge Deku y le dice a Naito, que olvidé decirlo Pero que Aulmai le dijo textualmente que sigue vivo Y que está a pena de mirarte a los ojos Pero que tiene que volver a verlo Porque necesita se encontrar Tenemos sin importar el que así que resista Lo cual vemos que Naito pues coge Y ya se retira al menos pues con más tranquilidad Él es llevado ya Y al final una guerra para salvar a la niña 9 y cuarto de la mañana Hora de comprar el pan Rescate completado Han habido un montón de heridos Pero bueno En cierto modo han podido ganar esta batalla Sin importar como ha sido Luego vemos también que están ya Una furgoneta O dos furgonetas No sé cuántas hay en total En la imagen se ve como dos Y dice que están transportando A 11 miembros De los 8 preceptos de la muerte Que todos están seriamente heridos Y que los van a llevar al hospital de villanos En Takodana Han confiscado sus pertenencias personales Como las balas Y que han encontrado una cápsula Que no había sido reportada antes Pero el conductor se queda flipando Porque uno de las Una de las furgonetas Pues se ve que está Sigara aquí Y aparte de David Y el otro tío este Que parece el rey misterio Pero bueno Entonces vemos que Sigara aquí dice Que es básicamente En el shogi lo que tienes que hacer Es tomar al rey del oponente Con lo cual a pesar de haber ganado la guerra Todavía no ha acabado todo Esto prácticamente Hace honor a la frase De hemos ganado la batalla Pero no la guerra Todavía queda en la liga de villanos Y así nos acaba el capítulo Bien Para las batallas importantes Tenemos 5 Deku Infinite derrota a Chisaki Mergent 2 Eri pierde el control de su poder 3 Kurono es arrestado Y Eri ser rescatado 4 Acaba la guerra contra los 8 preceptos Y 5 La liga de villanos Hace acto de presencia Bueno En pasar a lo que es el análisis A ver Se ha acabado la batalla Podemos decir que está algo Como más tranquila la situación Esto es tu lado Porque ahora la liga de villanos Puede tomar todas las pertenencias De los 8 preceptos Así como intentar rescatarlos O matarlos Ya que según Shigaraki Ha dicho que lo que va a hacer Es tomar al rey Y eso suena Como que quiere matar a Chisaki O al menos que se lo quiere quitar de encima No sabemos Que va a hacer Supongo que va a utilizar las balas Que va a conseguir las pertenencias Porque ahora ya no tiene La amenaza de Chisaki Y los preceptos Para conseguir algo Luego también Una cápsula que tiene Un contenido desconocido Que eso es lo que me llama Mucho la atención No sé La liga de villanos Se va a movilizar No por exactamente Buenas intenciones Y va a aprovechar Ahora mismo Los medios que tiene necesarios Para conseguir interceptar A este transporte Con tal Que los héroes Están heridos Y que no están En principio Escoltando este transporte Esta furgoneta Se está llevando ya las cosas Y no se lo esperarán así De repente Porque los tienen que atender Están muy heridos Están en condiciones de pelear Y ahora mismo La liga de villanos Lo tiene todo muy bien A fin de cuentas El capítulo ha servido Para finalizar Y dejarnos con la duda De que las cosas Realmente no han finalizado Así que Solo nos queda Esperar para el siguiente Y ver cuáles son Las verdaderas intenciones De la liga de villanos Pero viendo la frase De Shigaraki Yo pienso que se refiría A que quiere matar O al menos Incapacitar a Shisaki Lo suficiente Muy buenas Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!